¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos aquí otra vez de regreso con más. Esta vez amigos PES 2017. Pueden ver ahí que ya descargué los juegos tanto de PES, la versión completa y también amigos la demo de FIFA 17. Pero comenzaremos con PES 2017 para ver amigos el tema de las licencias y las ligas en el nuevo juego. Así que ahora sí comenzaremos con PES 2017 para ver cómo nos irá en este que sería amigos mi primer video. Vamos a ver. El juego acaba de salir el día de hoy, apenas lo acabo de comprar. Hace apenas unas horas. Y la pregunta es amigos si tendremos a Messi con el pelo amarillo o rubio como te quieren decir. Vamos a ver. Wow. Tremenda manota de Iniesta. En serio. Ahí está Piqué. Sale con Giroud. La tremenda patada de Suárez. La media vuelta de Neymar. Y la celebración ahora amigos con el polo, qué sé yo, con la playera quitada, ¿no? Así es. A ver, ahora sí le damos amigos PES 2017. Le ponemos para presionar la tecla A. Comenzamos amigos. Veamos. Ahora sí amigos comenzamos con PES 2017. Licencias, ligas y también amigos jugadores licenciados. Le ponemos que sí a los términos de uso. Veamos. A ver, ¿con qué debería comenzar en PES 2017? De repente la Liga Master o de repente ser una leyenda. Vamos a ver. Ahora sí, comenzamos amigos. Aquí está. PES 2017. Tenemos Champions League para jugar. También está mi club. Y habilidades. Bueno. Después tenemos para partidos. Jugar partido. Partida rápida. Divisiones en línea. Como en FIFA. Tenemos también lo que son los estíbulos. Campeonatos. Tenemos Champions League. Tenemos la Europa League. Y la AFC Champions League. Creo que es de Asia, ¿verdad? Así es. Tenemos tiempo para jugar en línea. Campeonatos. Copas. Y ligas. Ahora sí, veamos. Pida futbolística. Tenemos. My Club. Liga Master. Y ser una leyenda. Que lo jugaremos de repente el día de mañana. Después en los extras tenemos. Entrenamiento. Edición. Estadísticas. Galería. Qué sé yo. Sistema opciones. Así que vamos a ver, amigos. Cómo está el tema de las licencias. Amistoso. Veamos. La Liga Inglesa. La Liga Inglesa. Creo que aquí prácticamente solamente tenemos licenciado el Arsenal, al parecer. Y también el Liverpool. Ok. Bueno. Así que amigos. Liga Inglesa tenemos solamente al Liverpool y el Arsenal. Licenciados. Vamos a ver. De repente la segunda división. No creo. No creo. No creo. No creo. Ahí está. La Liga Francesa. Tenían prácticamente, creo que... Todos los equipos, al parecer. Si no me equivoco. Ahí está el París, por ejemplo. La Liga 2 también. La segunda división de Francia. Creo que está parcialmente licenciado. Liga Italiana. La Serie A. Veamos. Tenemos el Atalanta. El Boloña. El Crotone. La Fiorentina. El Inter. Así que amigos. Creo que aquí estamos bien en lo que es las licencias. Al parecer. Y la segunda división de Italia. Veamos. Tendremos que, amigos. Al parecer. Está. Creo que no está licenciado. Por los nombres. Tenemos al White Blue. Ahora sí, amigos. Tenemos la Liga Holandesa. Que esta vez. Sí, está licenciada. Totalmente. Ahora sí, amigos. Vayamos. Liga Española. Ahora se llama España División 1. Bueno. Veamos. Tenemos al Blue White. Que no sé qué equipo será. Tenemos al White Red. Atlético de Madrid. Barcelona. Por eso es la verdad. Que pensaba comprarme la versión de PES. Pero en PC. Nada que nada para licenciarlo, ¿no? Así es. Bueno. Lamentablemente, amigos. No se puede hacer nada. Así que. Tanto en Xbox One. Como en. Como en PlayStation 4. Solamente tendremos licenciado al Atlético de Madrid. Y el Barcelona. En la Liga Española. Creo que el Real Madrid, amigos. Debe ser. Uno de los fuertes. Creo que es este aquí. Pienso que sí. Vamos a ver. Así es, amigos. Aquí está. Miren esa. Tenemos a Pepe ahí. Con la camisa del. Ficticia del Real Madrid. Wow. Increíble. Pero bueno, amigos. Sigamos con lo que es las licencias. Segunda división. Lo más seguro es que. Ningún equipo está licenciado tampoco. Así es. Tendremos también Liga de Portugal. Que está, al parecer. Creo que parcialmente licenciado. Tendremos Liga Europea. De otros equipos de. Europa. Veamos. Más equipos europeos. Tendremos al Brujas. El Evercussen. También está el Dortmund. Del Schalke 04. Y creo que no está el Bayern. No tenemos al Bayern, amigos. Creo que no tenemos al Bayern. En este juego. Después tendremos, por ejemplo. Al. Al Brasileirao. Que al parecer. Total licenciado. Liga Argentina. Tendremos. Creo, amigos. Que. Está como que casi, casi. Amigos. Totalmente licenciado. En la Liga Argentina. También tendremos la Liga Chilena. Con el Audax. El Cobresal. El Colo Colo. Liga de Latinoamérica. Veamos. Que, digamos, no está licenciado. Tenemos también otros latinoamericanos. En equipos. Tenemos al Red Bull de Brasil. Wow. El Cosmopolicia. El Traperso. También está la Champions League Asiática. Bueno. La Liga de Asia. Europa. Equipos Clásicos. Y bueno. Así que, amigos. Aquí está lo que es las licencias. En PES 2017. Hasta ahora, ¿no? Así que vamos ahora. Para ver lo que es, por ejemplo. Los equipos. Los jugadores. Para ver, amigos. Si tienen o no. Sus caras reales. Veamos, amigos. Jugadores. Lo que es Liga Española. Vamos a ver al Atlético de Madrid. Ahí están los jugadores. Jiménez. Godín. Con las caras reales. Fernando Torres. También está Griezmann. Pasamos ahora al Barcelona. Ahí está Ter Stegen. Tenemos todavía a Claudio Bravo. En el equipo. Luis Suárez. Neymar. Y Lionel Messi. Que no aparece con el penado real. O perdón. Con el penado actual. Por así decirlo, ¿no? Y lo tenemos con 94 de valoración. O sea que Messi tiene más valoración en PES que en FIFA. Neymar tiene 90. Y Suárez con 92. También está Macerano. Daniel Alves. Jordi Alba. Y Andrés Manotas Iniesta. Pasamos ahora de repente. Creo que está el Real Madrid. Creo que es el de aquí, ¿verdad? Así es. El MD White. Tenemos a Keylor Navarro con 85 de valoración. Tenemos a Pepe con 86 de media. Sergio Ramos con 90. Casemiro con 80. Tendríamos a Modric con 87. Gareth Beo con 90 de media. Y Cristiano Ronaldo con 93 de valoración. Y Benzema con 87. Manchester United. Y creo que al parecer no tenemos a Zlatan. No me digas que tenemos todavía a Zlatan en el PSG. De verdad. En serio. Vamos a ver. Estamos con el París. Y amigos, tenemos todavía a Zlatan Ibrahimovic en el PSG. En el PES 2017. Pero bueno. Digamos que de repente con las actualizaciones. Lo más seguro es que ya aparecer en el Manchester. Pero igualmente esperaba que estuviera de repente jugando en el equipo inglés. Pero bueno. Así pasa. A veces con PES. Cuando está en el juego. Los putajes de verano como que están. Como que no están actualizados. Pero bueno amigos. Vamos a ver si de repente se actualiza unos días. Así que bueno. Aquí está amigos. Zlatan Ibrahimovic. Y también David Luiz en el París todavía. Así que lo más seguro es que de repente continúe también Pogba. En la Juventus. Vamos a ver. Miren eso. El Milan. Tiene todavía a Balotelli en el equipo. Y en Nápoles también tiene todavía a Higuaín. El cortito Higuaín. Así es. Ahí está Buffon. Se llama el equipo PM Black White. También está Bonucci. Barzagle. Chiellini. Marquisio. Quedira. Y tendríamos todavía a Paul Poppa. En el juego. ¿No? Así es. También es a Dybala. Manzuki. Así que bueno amigos. Aquí está por ejemplo lo que es el juego. El P2017. Y como pueden ver. Los equipos todavía no están actualizados. En sus transferencias. Así que amigos. Aquí está el primer video de PES 2017. Licenses y jugadores. Como saben. Al parecer amigos. Tendríamos que esperar unos días. Para que se actualicen. Los equipos. ¿Qué te gustaría que juegue primero? ¿Partidos? ¿Amistosos? ¿O de repente comenzar con ser una leyenda? De inmediato. Déjamelo en los comentarios. Y bueno. Ahora sí amigos. Me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.